¿Te gustaría leer mi mente? Si quieres leer la mente de cualquier mujer, este video es para ti. Te tengo una pregunta. Cada vez que estás en una conversación con una mujer y te quedas sin qué decir, o quieres establecer una conexión con ella, ¿cuál es el consejo más frecuente que sueles recibir? ¿Cuál es la recomendación que siempre te dan otros coaches de citas, en especial hombres? Por lo general, te recomiendan que empieces a hacer preguntas abiertas. Solo haz preguntas. Dicen, aunque es buen consejo, como mujer tengo que decirte que no hay nada que odiemos más que sentirnos interrogadas. No es divertido sentir que te están entrevistando cuando te bombardean con una pregunta tras otra sin una idea final. Es agotador. En el video de hoy te mostraré lo que las mujeres deseamos que hagas en vez del interrogatorio. Es una pequeña y maravillosa técnica diez veces mejor que cualquier pregunta abierta que puedas hacer. Una técnica que te pondrá al mando de cada conversación que incies con una mujer. Una técnica que no nos dejará más remedio que entablar una conversación y prestar atención a cada detalle de lo que dices. Una técnica que hará que todas tus conversaciones sean divertidas, atractivas y juguetonas, para evitar sentirte en medio de una entrevista de trabajo y que ella sienta que eres capaz de leer su mente. Mira el video hasta el final para que aprendas a usar esta técnica con facilidad en todas tus conversaciones con mujeres. Confía en mí. Una vez que la uses, nunca más tendrás que hacerle una pregunta abierta y estúpida a una chica. Soy Marnie y a partir de ahora seré tu chica cómplice particular. Cada semana te daré información sin pelos en la lengua sobre lo que las mujeres quieren frente a lo que dicen que quieren, además de métodos efectivos para conquistar a cualquier chica que desees al instante. Suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas ningún video. Bueno, veamos de qué se trata esta increíble técnica 10 veces mejor que hacer innumerables preguntas abiertas y que además evita que te sientas como en una entrevista de trabajo. Es un truco que me encanta enseñarles a los chicos a los que coacheo. De ahora en adelante, quiero que dejes de pensar en preguntas abiertas y empiezas a pensar en suposiciones, pues de eso se trata la técnica llamada lectura en frío. Es una técnica en la que haces conjeturas inteligentes sobre una mujer. Casi como si estuvieras respondiendo la misma pregunta que le ibas a hacer o como si leyeras su mente. Los magos mentalistas y los adivinos a menudo usan esta técnica en sus actuaciones y provocan que las personas crean que puedes leer sus mentes y que las conocen bien. Justo lo que quieres lograr al conversar con una mujer. Usar una suposición con una mujer te hace sonar más confiado, como si adivinara sus pensamientos casi de inmediato. En cambio, usar preguntas hace que parezca que solo quieres sacar la información. Además, si preguntas demasiado, puedes verte muy necesitado. También podría provocar que la conversación sea muy seca y aburrida. Haces una pregunta, ella responde. Repites. Haces una pregunta, ella responde. Es muy aburrido, ¿verdad? Este ciclo termina cuando la chica se cansa y escapa de la conversación. Estoy segura de que lo conoces. Yo misma lo he experimentado. Ella se cansa porque no saca nada de la conversación, no obtiene ninguna información y no hay nada que despierte su interés. Nada a que aferrarse. Solo el chico saca beneficio, o al menos eso piensa. Por eso, muchas mujeres dejarán de hablarte luego de unos minutos de conversación, aunque creas que vas bien. Lo más probable es que pienses que tuvieron una gran charla porque respondió tus preguntas, pero en realidad fue todo lo contrario. En cambio, cuando usas suposiciones, la conversación se transforma por completo. Pasas de ser el interrogador al conversador divertido y cautivador. Voy a explicártelo mejor con un ejemplo. Estás en un bar y de pronto ves a dos chicas. Te acercas y comienzas a hablarles. Podrías hacerles una pregunta como, ¿hace cuánto que son amigas? Pero te convertirías en un interrogador porque necesitas su respuesta para continuar con la conversación. En cambio, si usas una suposición, dices algo como, ¡guau! Parece que son amigas de toda la vida. ¿Notas la diferencia? Con la pregunta, pones la responsabilidad sobre la mujer. Le cedes el poder. Tendrá que darte la información que buscas para que continúes con la conversación, además de abrirse y compartir contigo. Pero cuando haces una suposición, recuperas el control y el poder. Pasas de buscar información a compartir el funcionamiento interno de tu mente. Lo que te pone de nuevo, al mando. Es un movimiento ninja muy sexy, si me preguntas. Dice que cuando supones, nos haces quedar mal a ti y a mí. Pero cuando se trata de atracción, no es el caso. Usar suposiciones con las mujeres hace que se sientan conectadas contigo, atraídas hacia ti, y que quieran escuchar lo que tienes que decir sobre ellas. Cuando usas suposiciones, las mujeres reconocen muchas cosas. Que eres considerado, que prestas atención, que eres más reflexivo que la mayoría de los hombres, porque ves las cosas de manera diferente, y que comprendes a los demás. Como bien sabes, gracias a los videos que he hecho, este tipo de señales despierta el interés en las mujeres de inmediato. Por eso quiero que te vuelvas un experto en las suposiciones, y para eso te daré más ejemplos, y luego te explicaré por qué y cómo funciona esta técnica. Digamos que le quieres preguntar, ¿te gusta viajar? Pero en vez de eso, convierte la pregunta en una suposición, y di, ¿se ve que tienes espíritu aventurero? Apuesto a que te encanta viajar. ¿Notas la diferencia? Yo sé que sí. ¿Y ves cómo suponer, en lugar de interrogar a una mujer o a cualquier persona, hará que se involucren mucho más que con una simple pregunta abierta? Yo sé que sí. Lo sé. Sé que lo entiendes al 100%. De hecho, voy a suponer que no solo lo entiendes, sino que te gusta lo que te digo. También sé que estás pensando en otra cosa. Piensas, Marni, ¿cómo puedo hacer eso con una mujer que ni siquiera conozco? ¿Qué pasa si supongo algo y me equivoco? Es más, ¿qué pasa si se ofende por mi suposición? Ella me odiará, y perderé mi oportunidad por completo. Esa es la parte genial de esta técnica. En realidad, no importa. No perderás la oportunidad. Te lo prometo. Si te equivocas, simplemente te dirá la respuesta a la pregunta original que cambiaste por la suposición. Incluso sentirá mucha curiosidad acerca de por qué asumiste eso de ella. Es perfecto para coquetear. Si lo haces bien, sentirá que la conoces, y así te volverás más cercano a ella de inmediato. Pensará, ¿cómo sabe eso de mí? Tengo que hablar con él y averiguar más. O mejor aún, ¡guau! Él puede ver quién soy. ¿Qué tan genial es eso? De cualquier manera, harás que las mujeres se abran y compartan algo acerca de ellas contigo para que haya más conversación. Usemos el ejemplo anterior para mostrarte por qué no importa si tienes razón o no. Bien, entonces tú nuevamente supones que dos mujeres con las que estás hablando han sido mejores amigas durante años, y dices, parece que han sido amigas toda la vida. Ante lo cual, su primera reacción siempre será mirarse una a la otra, pues es lo que hacemos, así nos desenvolvemos. Queremos saber lo que la otra persona piensa, y luego quizá digan algo que confirme tu suposición, como, nos conocemos desde que teníamos 14 años. ¿Cómo lo supiste? O quizá digan algo para negarla, nos acabamos de conocer. ¿Qué te hizo pensar que éramos mejores amigas? ¿Viste cómo ambas respuestas demuestran interés y curiosidad? Querrán saber más, y ellas te preguntarán en lugar de tú preguntarles a ellas. Veamos más ejemplos. Puedes hacer preguntas aburridas como, ¿de dónde eres? Que es lo que todos preguntan siempre. O en broma, hacer una suposición como, tienes acento de la costa este, eres de allá, ¿cierto? De hecho, me siento halagada cuando la gente hace esa suposición. No sé por qué, pero lo hago. Otra que la mayoría de la gente pregunta, ¿a qué te dedicas? Cámbiala por, supongo que eres abogada. ¿Notas cómo ese pequeño ajuste genera una respuesta totalmente diferente en una mujer? La mayoría de las mujeres van a querer saber, ¿por qué? ¿Por qué asumiste eso de mí? Sí. ¿Por qué piensas eso? ¿En el buen sentido o en el malo? Ella aún no lo sabe. Se genera intriga, y la intriga genera interés. Además, te otorga el control, te pone en una posición de poder, por así decirlo. Es un lugar increíble para iniciar una conversación. Además, es una técnica muy sencilla. Después de todo, si lo analizas, solo hay tres tipos básicos de suposiciones. Primero, las suposiciones basadas en las acciones de una persona. Es cuando observas sus acciones, y supones algo acerca de ella, en función de lo que observaste. Digamos que ves a una chica sentada, leyendo un libro con atención, en el parque local. Podrías acercarte a ella y decirle, ¡guau! Seguro eras una estudiante sobresaliente en la secundaria. O, si quieres bromear un poco, podrías decirle algo como, ¡te ves nerd! Por favor, dime que te gusta Star Wars y los juegos de mesa. El segundo tipo de suposición se basa en artículos y objetos que podría tener o que está usando. Entonces, digamos que conoces a una mujer que está muy bien vestida y que usa un sombrero muy bonito. Podrías decirle, seguramente te gusta la ropa de diseñador. O, una vez más, si deseas tomar la ruta juguetona, dile algo como, ¡eres una de esas locas influencers de la moda! ¿No es así? Finalmente, el tercer tipo de suposición se basa en las relaciones. Es cuando haces una conjetura sobre la relación entre dos personas o dos cosas. Ya te di el ejemplo de las dos mejores amigas. Puedes usar ese. No pienso repetirlo, porque en realidad ya lo mencioné dos veces. Espero que ahora tengas más claro cómo hacer que las suposiciones funcionen a tu favor. Se trata de ser observador y luego adivinar. Es divertido. No hay necesidad de pensar demasiado y la suposición puede ser correcta o incorrecta, pues no importa si tienes razón o no. Ganas de cualquier manera. Tendrás toda su atención e interés. Empieza a usar este increíble truco lo antes posible. Quiero que lo implementes esta semana en tus conversaciones con mujeres o con cualquier persona. ¿De acuerdo? Úsalo en todas tus conversaciones esta semana y comprueba por ti mismo cuán interesantes pueden ser las suposiciones. Mi apuesta es que vas a eliminar todas las preguntas abiertas de tu repertorio y que esta técnica será una de tus herramientas de conversación favoritas. Una última cosa. Los chicos que saben qué decir y cómo decírselo a las mujeres son muy escasos. Y esa minoría que lo domina es la que tiene más opciones sexuales de las que puede manejar. La lectura en frío es el primer paso para lograr que se involucre sin sentirse interrogada y, en cambio, creer que le estás leyendo la mente. Pero las cosas apenas comienzan. Ahora, debes terminar de convencerla si quieres crear al instante el tipo de conexión emocional de naturaleza sexual, 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 blah. Y esto es lo que te sugiero. Echa un vistazo a mi programa mejor calificado, la Fórmula C. Solo haz clic en el enlace del cuadro de descripción ahora. Además de descubrir lo que las mujeres quieren y el tipo de cosas que solo una mujer podría saber, también aprenderás a comunicarte con nosotras de una manera que genere el tipo de tensión sexual con la que fantaseamos todos los días. Sin embargo, te haré una advertencia. Cuando tus amigos varones vean cómo te responden las mujeres luego de aprender mi método, no dejarán que te acerques a sus novias o esposas. Para más consejos sobre cómo encender sentimientos de conexión emocional en cualquier mujer, haz clic en el enlace. Gracias por ver este video hasta el final y por probar este pequeño truco que acabo de compartir contigo. Corre a practicar la lectura en frío. Y por favor, no olvides compartir tus resultados en los comentarios porque quiero que todos los demás lean qué tan bien te funcionó esta técnica. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!